Bueno, cambiamos de tema. Mire, no solo les robaron su auto, sino que además el computador, donde guardaba todo su trabajo. Es un joven y su amiga que fueron asaltados por un grupo de delincuentes y la víctima trató de perseguirlos, pero la verdad es que fue en vano. Los detalles en el informe de Fabián Sánchez. Gritos desesperados que se mezclan con impotencia y rabia de no poder hacer nada. Comuna de Providencia, 11 de la noche, y una pareja de amigos es víctima de un portonazo. Se bajaron cuatro personas, dos tenían armas de fuego, me rajaron la camisa, tenía un collar que también lo pasaron a llevar. La niña gritaba y todo, con unos gritos pero horribles de desesperación. La víctima corre desesperada detrás del vehículo, gritándole a los delincuentes que al menos le devolvieran su computador. Todo lo relacionado con su trabajo estaba guardado en el equipo. El auto me da lo mismo, yo lo que necesito era mi computador. Con eso trabajo, ahí está todo lo que yo hago. Entonces, llévense lo que quieran, pero por favor devuelvanme al computador. ¿Y te lo devolvieron? Tuve la mala suerte que habían dos computadores y me devolvieron el que no necesitaba. Delincuentes a los que se les vio merodear el sector en un vehículo Mercedes Benz, retrocedieron contra el tránsito y aprovecharon la oportunidad para cometer el delito. Ya manejan algún tipo de procedimiento, si viene cierto a seguir, siempre están acompañados, también se mueven en vehículos que son también de alta gama, a fin de también poder huir rápidamente. El hecho fue conocido rápidamente por el vecindario, sin embargo, aseguran que se trata de un episodio poco común en el sector. Andan como rondando calle, cualquier calle, en fin, y al que pesca, pesca. Yo creo que fue una cuestión de ocasión y de casualidad, yo creo que no había una intención o una voluntad de encontrar algo acá. El vehículo, avaluado en 18 millones de pesos, ya fue encargado a la sección de búsqueda de carabineros. Por su parte, la víctima solo tiene resignación, sobre todo de encontrar el valioso computador. Hasta ahora, de los delincuentes, aún no hay indicios.